Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Me acompaña la doctora Ingrid. ¿Ingrid? Ingrid. Nuestra secretaria de Hacienda. ¿Cuál es el objeto de esta rueda de prensa? Como saben, nosotros hemos traído una política sostenida de fortalecimiento de lo público y hemos buscado o hemos prometido la generación de recursos para financiar los proyectos que demandan los amarios en educación, en salud, en deporte, en reestructura para la cultura, para el arte, para la música, en fin. Son muchas las necesidades acumuladas en la ciudad. A lo largo de estos dos periodos hemos avanzado muchísimo. Pero no es suficiente. Por eso, y en esa línea, este año pusimos en marcha la Casa de Renta. Tenemos una cartera de alrededor de 500 mil millones de pesos. Entonces, esa unidad de recta, como ustedes lo pudieron registrar, atendía el tema de cobro persuasivo, atendía el tema de controversia y atendía el tema de la jurisdicción coactiva. Hay alrededor de 100 mil millones, hay de deudas, alrededor de 100 mil millones embargados o deudores cuyas cuentas están embargadas y suman más o menos 100 mil millones. El recurso ha empezado a fluir, pero también entendemos las condiciones económicas de muchas personas. Pero sobre todo, hemos registrado que se han acumulado grandes sumas en intereses producto de la desatención de muchos contribuyentes o la falta de Estado en cobrar a tiempo lo que debían nuestros amarios. Y lo que hemos discutido con el equipo de Hacienda, el doctor Luis Carlos Puebla, el doctor Aigli y mi persona, es que sería muy conveniente para todos esos morosos, tanto los que hoy están embargados como los que aún están en mora, porque van a seguir los embargos, van a seguir los secuestros. Se están haciendo cinco secuestros diarios de bienes, diarios, y eso tiende a aumentar. Entonces, discutíamos sobre que sería muy conveniente para todos esos morosos que generáramos un proyecto de acuerdo que genere al mismo estudio. y tenemos para presentar al Consejo, tenemos para presentar al Consejo Gras, un proyecto de acuerdo que tiene las siguientes favorabilidades. En el entendido de que casi como que no hay más, y es la oportunidad para hacer un esfuerzo y evitarse problemas con el distrito, con la unidad de renta, o verse inmerso en un secuestro de un bien que pudiera ser el patrimonio de su familia, su propio patrimonio o alguna herencia. las condiciones son las siguientes. Bueno, ahí estoy y digo lo que nos debe, 580 mil millones, 50 mil, 50% de eso corresponde a residencial. Esa tablita no se ve, espero que, vamos a ver quién la ve, ¿también te viste? No se ve. Bueno, básicamente lo que dice esa tablita es que la mora radica en que temas habitacionales es el 49%, temas agropecuarios o temas, si, agropecuarios el 5% y así sucesivamente. Creo que eso no es relevante, se la podemos suministrar, pero ahí más o menos lo que está es distribuir a cómo está compuesta la deuda por sectores. Bueno, si bien la intención de administración genera el recaudo de todos los tributos valorados por los contribuyentes a través de la aplicación de procedimiento de cobro coactivo, hemos evidenciado que, ejecutando por vía de embargos, lo que generamos realmente es un todo un trámite administrativo para llegar al secuestre y luego al remate. Hemos recibido cientos de peticiones, cartas, algunas, un llamado de clemencia a que se descuenten los impuestos y la gente se va a poner al día. Pero sin las facultades no podemos hacerlo. Entonces, lo que hemos decidido es que vamos a generar estas facultades y vamos a ir a ver que se va a poner al consejo. ¿Qué vamos a descontar? En el impuesto previo modificado por única vez en todas las vébolas, incluso en la cartera corriente, descuentos del 80%, es decir, quien nos pague el 100% de la deuda tiene el descuento de 80% de los intereses. ¿De la totalidad de la deuda? De la totalidad de la deuda, incluso la vigencia 2019. es decir, que si usted debe vigencia 15, 16, 17, 18, 19, usted suma solo el capital y si nos los paga 100%, solo tiene que pagar el 20% de los intereses. ¿Hasta el 16? ¿Hasta el 16? No, ya no había, en estos momentos no hay alivio tributario de ninguna especie. Tenía que pagar el 100%. De hecho, todos los pueblos partidos están cobrándose en pleno. Descontamos también, o hay alivios tributarios también para la sobretasa al medio ambiente. Ah, perdón, es impuesto predial unificado y sobretasa al medio ambiente. Dos, la cartera de impuesto de industria y comercio, aviso sin placer y sobretasa a los perinos. Esta es que de 80% también. O sea, tenemos entonces el predial y tenemos el industria y comercio. O sea, tenemos dos impuestos con 80% de descuento de los intereses a quien recoja toda la deuda. La condición es toda la deuda. No que yo voy a recoger apenas 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 no aplica. Es para el 100% de la deuda. Tercero, contribuyentes omisos y extemporáneos del impuesto de industria y comercio y retenciones de tasas de semaforización. ¿Cómo? Hasta el industria y comercio y retenciones. Hasta el industria y comercio y retenciones. Así ya no hay otro propósito. Lo mismo, 80%. O sea, prácticamente todos nuestros impuestos hasta ahora 20%, solo tienen que pagar 20% de los intereses. Tasa de semaforización con parentos convencionales y electrónicos. Ojo con esto, este no habíamos tenido al nivel tributario. todo tema de patios y grúas con parentos e incluso por fiscalización electrónica. ¿Cierto? 80% también. Y hay una tabla frente a patios. La tabla contempla lo siguiente. Para deudas en patios ¿Dónde está ya mi? ¿Dónde está? Para deudas en patios mayores a 10 años el 90% de la deuda. Deudas en patios entre 5 y 10 años 80% de la deuda. Más de 2 años y menos de 5 años 70% de la deuda. Más de 1 año y menos de 2 años 60% de la deuda. Y menores a 1 años 50% de la deuda. Estamos hablando de patios y grúas. ¿Listo? Esos serían los estímulos. ¿Hasta cuándo llegaban estos estímulos? Porque hoy apenas vamos a llevar el proyecto de acuerdo. Confiamos en que lo podamos sacar antes de que inicie el mes de diciembre. o sea, que tengamos las facultades para todo diciembre. Quiere decir que los estímulos estarían hasta el 30 de diciembre. Ni un día más. El 31 no hay banco. O sea, que la gente espera o no espera el 30 porque va a estar así. Entonces, esa es la buena noticia que queremos darle a los amaros. El gobierno, los gobiernos del cambio en aras de generar condiciones para que todos estemos al día, vuelve y propone al Consejo unas excepciones, perdón, un proyecto de acuerdo de alentos tributarios para los impuestos de predial, industria y comercio y tasa patios y grúas e impuestos de especies venales. ¿O no? ¿Cómo se llama ese impuesto? No, el de comparendo. Comparendo el de semaforización. Semaforización. Tasa de semaforización. ¿Hay alguna inquietud? ¿O están sorprendidos? ¿No trajimos, Ricardo, cuánto se está bajando la deuda? ¿Cuánto? ¿Qué por qué? ¿Cuánto? 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 Miren, los intereses suman hoy, los intereses, asumamos que todo el mundo vive y recuade la deuda, acogiéndose a ese estímulo. Los intereses suman 276 mil millones de pesos y lo estaríamos bajando a 55 mil millones de pesos. Quiere decir que estamos descontando, dejando de percibir 221 mil millones de pesos. o sea, si no es hoy, no es nunca. Esperemos que el consejo nos apoye en cualquier iniciativa. ¿Qué? Hay una pregunta respecto a lo que está diciendo de la señalización o de patios. Si un ejemplo, si yo tengo un carro, ¿no? para descontar que la gente la mea ocupada? Haciendo 3 años, yo voy a pagar 3 millones. Ustedes se me van a descontar el 70% dependiendo los años y los retinos. Sí. Sí, señor. Si tienes 3 años, te van a descontar el... Sí. Ya te digo cuánto es todo. Si tienes 3 años, tienes un depuesto de 70%. Miren, yo sé que este tipo de políticas a veces generan o pudieran tener efectos contrarios de decirle a este año que no pago porque yo sé que siempre están dando alivios. Pero si se dan cuenta hace 2 años, casi 3, no damos alivios. Y estamos hablando del devolvivo porque la verdad hemos visto que el... el... la nueva casa de renta está haciendo su trabajo y está embarcando, está secuestrando y vamos a empezar con los remanes. Y ahí va a llegar, la casa de renta va a llegar en el momento en que le va a tocar la puerta a todos los corporosos, a todos los corporadores. Y lo que hemos recibido es ayúdenme con los impuestos. Entonces vamos a generar esta oportunidad. Pero de aquí en adelante ya con esa casa de renta no hay por qué. generar alivios tributarios. Porque creo que no se va a llegar a acumular lo que se acumuló en el pasado. Esta cartera que hoy estamos depurando prácticamente es una cartera generada del R&D. Más todo lo que se ha generado en estos últimos años. Solo la casa de renta la gente fue este año. Pero esto no puede percibirse de ninguna manera como un acto de debilidad o como un acto de... Ah, no, siempre lo van a hacer. Puede ser que no se haga más. Y yo preferiría y diría y invitaría a que no se corra el riesgo. Porque son 90 personas contratadas y la apuesta para el otro año con la doctora Birla es que se duplique el número de personas contratadas de la casa de renta. Que pasemos de 5 se fue de un diario a 10 y que aceleremos el proceso de remato. Hoy, como digo, aquí marco por 100 mil millones pero estamos armando un paquete de 60 mil millones más. Lo que pasa es que hemos ido secundentando a quienes se le va embarcando. Entonces, como digo, ahorita, tarde o temprano la casa de renta le va a tocar la puerta a todos los deudores con el Estado local. Y lo que hay que evitar evitar ser inconveniente, la molestia y además ser un buen ciudadano. Porque hoy sus impuestos se ven en obras por toda la zona. Hoy se ven reinvertidos y más ahora cuando estamos licitando el malecón, más ahora cuando ya salió la licitación del rodadero también, más ahora cuando está abierta la licitación por 53 mil millones de pesos para vías importantes como en la carrera 19 que vamos a hacer un colector que aspira a dejar colocar la primera piedra que va a interceptar toda el agua por un lugar pescadito como la vía principal de Gaira como la vía principal del 17 de diciembre como los recursos que hoy tenemos ya estamos esperando que se apruebe el diseño para la segunda parte del parque lineal del Sinuma la cancha de la alegría en Gaira que la vamos a hacer igualita que el parque de la vida que están los recursos están los recursos para 5 centros de salud estamos esperando la aprobación del ministerio de los planos finales como están los recursos para los 6 centros de emprendimiento más es decir viene una ola una nueva ola de obra por toda la ciudad y lo que esperamos es que estos impuestos nos sirvan para seguir cumpliendo todos esos déficits la malla vial de la ciudad requiere una inversión urgente dos esperamos el otro año salir a contratar la solución al problema de agua y vamos a necesitar recursos vamos a necesitar recursos queremos contratar más parques queremos contratar más canchas queremos seguir arreglando los colegios queremos seguir mejorando la seguridad necesitamos completar unas 500 cámaras necesitamos financiar la red desde museos al interior del centro lo que hemos llamado la manzana cultural la antigua casa del museo está desocupada y eso sería un atractivo turístico pero no hemos tenido los recursos para remodelarla y ponerla en un museo interactivo donde se recree la vida la historia de Santa Marta y la música entonces necesitamos recursos para tantos proyectos que van a ganar más recursos necesitamos 60 mil millones para subterranizar los cables del centro 15 mil millones para reubicar a los vendedores ambulantes estacionarios del centro en condiciones dignas y poder hacer de este centro otro atractivo turístico necesitamos 14 mil millones para ampliar la playa tragar y ampliar la playa para que se proteja el malecón y se pueda hacer el muelle de crucero necesitamos recursos para los proyectos que han de llevar esta ciudad a una de las ciudades más competitivas del caribe colombiano nosotros no tenemos por qué invidiarle nada ni a Barranquilla ni a Cartagena ni a ninguna ciudad del país en 7 años y unos meses hemos probado demostrado que aquí lo que hacía falta era administración gestión y voluntad y que dejaran de cogerse la plata entonces hoy se ven los recursos por toda la ciudad pero necesitamos también que los ciudadanos hagan lo suyo que los ciudadanos hagan su aporte no solo con el pago de sus impuestos también con cultura ciudadana para el próximo gobierno habrá que trabajar muy fuerte en cultura ciudadana van o no van a dejar los amarios de arrojar basura a la calle van o no van los amarios a dejar de pitar donde lo deben van o no van a dejar los amarios de parquear donde lo pueden van o no van los amarios a dejar de darle el escombro y la material mexical a un vehículo de fracción de amarios que necesitamos recursos vamos a reconvertir 50 y necesitamos recursos para reconvertir 300 más por tanto todos estos programas van a depender del recaudo no dependen de otra cosa el gobierno nacional no gira lo que elegirá toda la ciudad por el SEP para educación para salud un poquito para deporte un poquito para cultura y para deportar o sea el estado subnacional vive de lo que recauda el subterritorio que no señalen al caño lo que creen que esto aquí llueve la plata porque el gobierno nacional manda mucha plata no, no manda nada eventualmente uno que otro proyecto esperábamos que financiara la solución al problema de agua y en eso estamos sin embargo nosotros vamos a salir a contratar con otros recursos los proyectos que podemos contratar con 900 mil millones de pesos se está cofinanciando el sistema estratégico de transporte ahí están bien invertidos los recursos todos los amarillos ya lo ven y así sucesivamente entonces agradecerle a ustedes y pedirle a todos los amarillos que aprovechen estos descuentos si el consejo nos apoya porque esto va apenas para el consejo esperamos contar con el consejo esperamos contar con los honorables concejales que puedan respetar y apoyar esta iniciativa porque si ellos no la aprueban pues